Gran labor realiza al frente del Centro de Formación Cremonese de Jalapa el director José Martín Bello Martínez. Está satisfecho porque jugadoras forjadas ahí están incursionando en el fútbol mexicano de la Liga MX. Pues sí han salido ocho, nueve jugadores en la primera división. Ahorita están dos en Pumas y es seleccionado mexicano en la sub-23 y sub-20 en donde han estado subiendo y bajando. Y ahorita también Isabela que está en el América, hoy jugó contra Cruz Azul. Empataron uno a uno y perdieron en penales América y en Coapa. Bello Martínez señaló que para él es motivante que elementos que se han forjado en ese centro de formación destaquen en el balopié mexicano, por lo que se sigue trabajando con Ayinco. Pues ahora sí la motivación para seguir trabajando con los niños y jóvenes de todo lo que es Jalapa y la región y el estado de Veracruz para motivarlos a que por medio del deporte se canalicen y se desarrollen de buena manera y que se les dé una formación íntegra en todos los sentidos. En la actualidad, la jugadora surgida de Cremonese, Isabela Berti Jurado, de la categoría sub-13, forma parte del equipo sub-17 de las Águilas de la América que acaban de empatar con la máquina celeste de Cruz Azul. Así también, Jonathan Gonzalo del Valle forma parte del equipo sub-23 de los Pumas de la UNAM e integra la selección mexicana sub-20. Para RTV Más Deportes en Cámara, Jesús Alemán, informó Carlos Serrano Bazán.